A raíz de denuncias de distintos comerciantes sobre el funcionamiento de la nueva empresa mayorista, de que estaban vendiendo al minoreo o por unidad, se le hizo la notificación de que debe cesar ese tipo de venta. Si puede vender, por bulto cerrado, no hay ningún problema que le venda a cualquiera, digamos, no es esa la intención nuestra. Si que tiene que vender, su habilitación habla de la venta mayorista, no de venta minorista o por unidad. Entonces, la notificación tiene que ver con eso, la notificación es previo a la infracción. Ellos aceptaron las condiciones y, a ver, esto es un poco de marketing, digamos, traer a la gente a que conozca el lugar, entonces hacen una venta de este tipo, pero bueno, la ordenanza es clara en el tipo de venta que tienen que realizar. Si el comerciante va y compra en el mismo lugar que va a comprar el cliente habitual, el comerciante en algún momento termina perjudicado y cerrando sus puertas, creando un problema más grave para la ciudad también.